Queridos jóvenes de Mar del Plata, es un gusto agradecerles esta vocación de servicio, esta decisión de vida que ustedes han tomado, de inscribirse, de ser aspirantes, y ahora el orgullo de ser los primeros 702 seleccionados para poder ser parte de la primera generación de las policías locales de la provincia de Buenos Aires. Recién vengo de compartir un momento también de mucha emoción, de reconocimiento y de agradecimiento a compañeros de ustedes, 2.000 policías que han sido parte de los 12.000 del Operativo Sol, que ha tenido resultados contundentes y que ha tenido también uno de los mejores resultados y gratificaciones desde el punto de vista humano para los policías del reconocimiento social. Y esto es muy importante, y esto es parte de la responsabilidad y la misión que ustedes tienen por delante. Ustedes siéntanse con mucho orgullo de haber tomado esta decisión. Por eso hoy estamos aquí para agradecerles, para alentarlos, para desearles la mayor realización de lo personal y lo profesional, sabiendo que van a contribuir decididamente a que sigamos evolucionando y si Dios quiere, como los acompaña este día, en unos meses más nos veremos ya en el egreso y en la asignación de sus responsabilidades. Nuevamente, muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos y felicitaciones por esta decisión para poder llevar tranquilidad y seguridad a los vecinos. Gracias. Gracias.